Tres rosas Tres rosas Tres rosas al viento Ya vamos, ya no siento Me gustaría decir Pero no es así Y es que hace tiempo Tú me estás mintiendo Y ahora no sé qué siento Desorbitado Miro la hora en un reloj endiamantado Y me quedo pensando Lo que desperdicie por estar a tu lado Y creo que será de mí Esta vez me perdí en el sentimiento Y ahora no me encuentro Y es que tú te di Nada me devolviste Devuelveme el tiempo Tres rosas al viento Mueren en silencio Eran para ti Y no me arrepentí Porque hace tiempo Te siento tan lejos Y así voy Me siento bien Es que solo no me quedaré Con un por más me acostaré Te condena lo que hiciste ayer Se hizo que te piche a tu amiga Deja contarle Lo que será de mí Esta vez me perdí En el sentimiento Y ahora no me encuentro Y es que tú te di Nada me devolviste Devuelveme el tiempo Nada más Solo te pido eso Y que me devuelvas Con etiquetas Cada uno de mis besos Dame el primero Quiero el segundo Dame el tercero Quiero el último Que se lo voy a dar Alguna que pague el precio Así que correte Que tiro mis cartas De nuevo Que se lo voy a dar